Un 27 de abril del año pasado estábamos también en sesión de pleno y ahí en esa sesión aprobamos que nuestro director jurídico procediera a la chanda inconstitucionalidad justo un 27 de abril del 2021 la aprobamos y justo un año después estamos con la satisfacción de comentar que después de este año la Suprema de la Nación tuvo a bien como todos lo saben declarar la invalidez